Where thousands of young to salvation have gone Oh God, she knows I'm one Sin embargo, ¿qué has dicho? Sin embargo, ¿qué has estado, no? O sea, no hay nada de feeling entre ellos por eso Esta casa no gana en godness, gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Oh, perdóname, perdóname Hostia, se ha sonreído No pasa nada, el modelo de la muchacha, o mujer, o yo que sé Que parece que es joven, pero con una ruga Vaya, impresionante Sí, he visto a Batiste antes Ahora que lo pienso, puede que me haya dado una pinza Ah, excelente, entonces la investigación ya está encauzada He liado la cosa A por un segundillo y ahora mismo vengo Las ropas hacen cosas raras ¿Detective Karnby? ¿Cómo? ¿Dónde estabas? He estado hablando con el Dr. Craig ¿Desapareció? No, no es lo que cree ¿Ha visto algo extraño por aquí? ¿No es lo que cree? ¿Ha visto algo extraño por ahí? Sí, todo el mundo está siendo increíblemente evasivo y no sé por qué No, me refiero a algo inexplicable, incluso paranormal Me refiero a no sé qué ¿Detective? Yo realmente necesito que mantenga la computadora, no puedo hacer esto solo Olvídelo, ya lo averiguaré Y claro que llevo esta corga ¿Quieres venir? No, he intentado otra cosa Creo que puedo seguir a Jeremy al lugar que mencionaba en el libro ¿Se acuerda del nombre? Estaba en español Agoailla ¿Eso era español? ¿Detective? ¿Se encuentra bien? Sí, por supuesto Entra a hablar con el Dr. Craig Nos vemos más tarde Pero Se supone que luego cuando jugamos con ella pues Hay un momentito Es un guarro Díganmelo Díganmelo Hay cosas guays Ah, las misiones que tenemos Vale, pues venga Vamos a intentar acabar este capítulo La llave no se me dará en control Placas Paul, te da razón Por la placa de la caldera y el palo Los han saboteado y creo que sin quien lo ha hecho Tiene algo que ver con las varillas de Jeremy Y el modo en que parece fumarse por la noche Ahora mismo es importante que preste atención Por si aparece alguno de los fragmentos Quiero averiguar si puedo reparar las placas Si encuentro alguno Avisele Díganle a Lottie que he hecho un vistazo al pozo del jardín de la cocina Ah, pero necesitamos una cuerda Llave de la habitación número 6 Que sí, que sí, que sí Que ya me he enterado Registro de personal y de pacientes Doctor Elmore Lee Gray Es de Seto's chief doctor Médico G Paul Waiters Magdalena Thompson O Mags Es responsable por la familia Al que no me ha encontrado Es enfermero Es responsable por mantener los regidores médicos médicos en el centro Marco Macarpe Rottana Te hace un vacío Elisabetta Pelsi Elisabetta Pelsi Elisabetta Pelsi que estará comiendo pasta lingüines Los lingüines al pecho Preparación de la caldera Mis avisos en la sala caldera Deberías saber que el señor André No va a volver Tampoco se me ha perdido nada Pero Tienes que coger la válvula de la bodega Si quieres tratar de detener la salida de vapor Tenga cuidado La bodega No entra la bodega Mira Vamos a leer la bodega Está lejísimo, ¿no? La bodega un derechete la bodega Abajo, ¿no? La bodega Y no podíamos entrar Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que podíamos entrar Pero No tengo la llave, me parece, ¿no? O he cogido la llave ahora Vale, vale, sí Si he cogido la llave Si he cogido la llave Cuidado con los puzzles del juego, ¿eh? Como sea como el de seis piezas De antes Eso no era un puzzle Eso... No he chorrado en un comienzo Me da una caja fuerte, ¿no? No voy a poder acceder a esta cosa No voy a poder acceder a esta cosa Será mejor que No voy a poder acceder a esta cosa Será mejor que No voy a poder acceder a esta cosa Será mejor que Lo deje El de Ron Gilbert Joder Ahora no me acuerdo como se llama, tío Que salía Jack Black ¿Cómo era, tío? Algo de rock Se me olvidan los nombres Es grave, tío, eso ¿Hay otra cosa? Archivo de la paciente ¿Será posible que no me acuerde el nombre? Bueno, ya me acordaré Me pasa demasiado continuo últimamente, ¿eh? Venga, vamos a ver Ver... pasar página Archivo de la paciente Casandra... Ver... con... A ver... Brutal Legend Brutal Legend ¿Pero lo has buscado o te has acordado tú? No me vienes antes, ¿eh? Te has tardado un montón en contacto Brutal Legend Brutal Legend Que... estaba muy chulo, tío Estaba muy molón Lo dejé ahí a la mitad A ver... Lo has buscado... Lo has buscado... Sinvergüenza, ya decía yo Elisabetta Perosi 33 ¿Pero tú por qué tiene esa cara así? Esta era la que estaba medio quiet Del modelo Está como cabreado, ¿o qué? Persona responsable Dirección Nápoles, Italia Domicilio Familiar Motivo de ingreso Pero sí... Pero sí... Se coló... Se coló un día en intercepto Y la encontramos vagando por el salón principal Estaba confusa Y sufría de amnesia parcial Insistía en que este lugar era su hogar Y se ofrecía a pagar la estancia con pasta al pesto Historia personal Pero se afirma haber sido miembro de la colonia de artistas Hasta arte Hace unos 20 años Algo que no parece posible debido a su edad Por su aspecto tendría 33 años Que es la edad en la que murió Cristo Pero que dice que tiene Que el lector de Perosi no es cierta Porque ella no come los espaguetis al pesto Los tome... Los toma con tomate Tanto simboleta Danótico provisional El caso de Perosi es peculiar Porque se retractó de su historia sobre la colonia de artistas Ya la firma será Elisabita Perosi Sin embargo Las investigaciones de mi personal Han confirmado que hubo una Perosi En aquella época Que tenía poco más de 30 años entonces Plan de tratamiento Mucha pasta al pesto Fecha de ingreso 21 de noviembre del 1927 ¿Sería espagueti al comodoro? Parece que todos los italianos comen espagueti al comodoro O el pesto El pesto de pesto El pesto de pesto Muy bien Muy bien Muy bien Ahora... Ahora esa Tampoco puedo, no puedo ¿Cómo? Que le he tocado la puerta cerrada ¿Y dónde estamos con la puerta cerrada? Oficina del secretario Oficina del doctor... Oficina del doctor... Grae Tiberio... 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 Tiberio la lió parda Oficina del barco... Tiberio... Tiberio le dio... Oficina del doctor... Manten pulsado para abrir el mapa y los relojes esos de pie son la mierda más grande que se ha inventado, por supuesto eso lo han inventado los ingleses, los relojes esos asquerosos que hacen un montón de ruido y cada hora con las campanitas esas que parece que vienen a por ti, vale, vamos por la balconada oye, se me ha puesto la postura de territorio, vale, tenemos que bajar por debajo, ah, ahí están las escalaras, ¿no? ¿dónde estoy? nos vamos a la derecha, derecha, izquierda y como, no tengo más mapa no hay más piso antes he bajado, ah, vale, es que no era ahí vale, abajo, o sea, tendría que coger la escalera y desde ahí llegamos, ¿a dónde? que pone habitación de y dónde estaba la bodega ¿estamos en el nivel de la bodega? no abajo, ¿no? invernadero ah, pero esto es arriba, altillo ático, ahí es donde dice que se guía para un día pero dónde está la bodega, que no la veo vale, está, hay que bajar hay que bajar, hay que bajar en las habitaciones rosas me he dejado cosas en las número 6, ¿no? es verde arriba, arriba vamos, vamos tengo la llave de las número 6 ¿esto qué es? cosa más horrorosa mi gatita está llorando, la pobre ¿esto qué es lo que es? tiene mancha parece una especie de pobre podredumbre este va a ser el reloj sobre el que Jeremy escribe en el libro de referencia y aquí hay que colocar las cosas de esta talismana parece que la placa de contenido talismán en la sala de sesión al de espiritismo pero está rota y le faltan piezas pues clavo pues clavo que sí una cena de pingoteo vámonos need the key need the key espérate, no puedo entrar a las habitaciones, ¿no? ¿por aquí sí entran las habitaciones? vale, detrás nuestra está el acceso a las habitaciones acá las 6 ¿dónde están las habitaciones? de la gentuza, ahí está bueno, pues hay que averiguar lo de la placa, ¿no? ahora nos bajamos porque aquí ¿dónde están las habitaciones rosas? ¿qué habitaciones rosas? ¿y aquí qué es lo que hay? bueno, vea esto lo hemos pillado en fracante ¿qué ha pasado? y él, pero que era una aparición fantasma ¿qué ha pasado? se ha pirado a ver, habitación de Jeremy habitación de Batiste ah, tú dices la habitación rosa abajo yo estaba buscando habitación rosa pero que parezca en rosa a ver esta es la de Jeremy parece que aquí todo ha vuelto a la normalidad a ver ya me debatiste vale, esto no se puede abrir y aquí no podemos hacer nada, ¿no? hostia, ¿esto? abrir Emily está aquí me está llamando la gata para que me acueste es muy triste mi vida un artistazo ha pintado muy bien y tarda muchísimo este hombre en hacer todas las cosas joder ¿sabes? este juego no es que tenga el mismo diseño de niveles de de los juegos originales es que tiene diseño de niveles de hace por lo menos 15 años o por lo menos 10 de la Xbox 360 y Playstation 3 esto se podría haber sacado en ese momento o sea no le veo no le veo en la parte técnica nada en particular a la resolución o a lo mejor mayor calidad en aspecto gráfico pero vamos que en la 360 y la Playstation 3 podría haber funcionado esto a la perfección da la sensación de que se han quedado un poquito en aquella época el diseño de niveles digo o sea que la potencia técnica la usan para los pelillos de las cejas y las pecas de las mujeres pero como ya no tienen pecas ni se maquillan en los modelos ya van sin maquillar y van las provistas de todo son feas ponen mujeres feas en los videojuegos esto es para que quieras tu calidad técnica tú lo que quieras que se vea todo emborronado toma que excéntrico hombre ha puesto la cama ahí en medio eso tiene que dar angustia debo volver a ver que error yo no hago no conseguí cruzar los umbrales hacia el destino que me esperaba sin contar con un mecanismo de enfoque ahora mismo ahora mi talismán conoce estos caminos y no necesito las placas puedo ir a la fayette con la misma facilidad con la que voy a mi habitación he visitado la tumba de mi padre y he visto un nicho que me espera gracias por abrir esta puerta ahora tengo que reunir el valor para volver a ese tubo de tron que hay en el exterior de la plataforma petrolífera espera que se sienta mejor cuando vuelva Jeremie me gusta Jeremie ah que nombre más feo Jeremie de Jeremie as eh bajo las puertas ahí ¿qué son estos símbolos? ¿parece alquimia o constelaciones? pues está muy claro es un espermatozoide esto es una flor y esto es un sol no sabe de nada tío Stranger thing cosas extrañas cosas extrañas cosas extrañas diario de pirossi hombre que viva tengo que recordar y cómo sacarlo otra vez cerrados por una buena razón seguro que ella puede susurrar la respuesta a los oídos a la gente equivocada pero no por mucho tiempo la vele arder muy pronto esa cabra negra será sacrificada para poner fin a este asunto entonces todo cambiará será el fin del seto y desafortunadamente también de estar la mamá la mamá será fetiche lo bueno pirata hasta el punto el tren navegaréis por el lago hasta encontrar las orillas de Hali lo he leído mal Hali no y como diríamos hasta al comodoro muy bien pero si espero que sea un personaje constante en el juego toma ahí se nota ahí se nota que falta pero si está como enfadada estaba enfadada ella cuál era la que estaba medio qué la franquil la colonia de artistas hasta te recuerdo oír hablar de su desaparición debe de haber pasado como 15 como poco 15 años eso no era un relato también de Lovecraft o lo inventado eso del barco eso de el barco de los infelices que todas esas referencias son de los Simpsons Cutra no has visto qué pinta tiene nuestro amigo en el espejo es ridículo es ridículo a ver el reflejo es auténtico es otra cosa qué ridículo eres no es muy ridículo extrañas cosas a ver es otro puzzle pero no tengo bueno tiene lógica parece un rayo y tiene que este último está mal no ese no ese no este está mal estos cuadros tienen una pobredumbre asquerosa pero eso de podredrumbe está mal también ah que no tiene marco esto continua este está mal está mal no coincide con el de la izquierda no ahí está este sí coincide este también pero hay que darle la vuelta ¿no? le damos la vuelta este aquí esto ya está extraño ¿qué ha pasado? cheque ha pasado he hecho algo mal algo he hecho bien he hecho que no que no que lo he resuelto ya Nora lo he hecho ya bien no el blanco está bien no puedo hacer llama nada lo he resuelto no sé no sé qué es lo que he hecho que ha sido simplemente hacer que la línea continúe pero ya ha dicho menuda tontería hemos hecho vayamos a comer un calzone vale eso que es un momento eso que es eso es el candado mágico de Greyskull para llegar con shirra hemos hecho algo más nos falta algo para hacer por tocar por pin por disparar no 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 me he dejado nada qué cuadro es que no puedo no puedo interactuar puedo mirar el cuadro pone Nora que hay pero a partir de eso no puedo hacer más nada pone William Arges Franklin Mosling son tres nombres William Franklin Nora que otro cuadro sí ya lo he hablado y esto es de los piratas garrapatas estos son los artistas piratas garrapatas típicos de la cultura anglo que se van por ahí a piratear y ya lo hemos hecho todo yo que yo sepa aquí ya ni más nada de todas maneras vamos a recordar esta habitación para no este que está el candado este candado que va a ver igual que no bueno son tres signos claro claro si a lo mejor me da la clave fíjate que a lo mejor me da la clave y me dice cosas raras a ver William Arges hay alguna algo que me indique un signo de esto o sea una flor o un espermatozoide hay tres marcados y son tres este último no tiene nada a ver que no puedo interactuar con ello no a ver el cuadro un momento que en el cuadro a lo mejor franklin el primero era franklin ¿no? franklin charles capitán pero si franklin franklin a nueve pero los simbolitos no no están reflejados sería nueve fíjate que me prendan los nombres a ver William Arges a ver William Arges William 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 Arges ah veintinueve pues ahora veintinueve y el último que es Nora ¿no? era Nora a doscientos noventa es Nora ¿no? noventa y cuatro 294 pero aquí no hay numeritos esto o hay algo que haga correspondente con los números o no hay nada pero el doscientos noventa y ¿qué? ¿noventa y cuatro? mira doscientos he hecho doscientos tío ya ya es un marioso también que no está sano espérate 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 Franklin no era no era William era doscientos noventa y cuatro vale doscientos noventa y cuatro vale doscientos noventa y cuatro pero había una caja fuerte pero había una caja fuerte en algún lado pero no sé espérate a ver si esto se abre no muy fácil a ver hemos dejado algún aquí hay no abajo había algo ¿no? había una caja fuerte o algo parecido pero esto es del doctor la habitación la habitación de quien era la habitación de quien era vamos a ver la en marcar nada nada porque quedó la puerta No, sería el documento que hemos encontrado, era, vamos a por la válvula, vamos a ir por la válvula, aquí no pone nada, ya encontraremos alguna pista por ahí, porque aquí no hay nada, no, que a la izquierda, pues así ya la puedo coger perfectamente y quitarla. Mira, aquí no he entrado yo, ahora está abierto esto, antes estaba cerrado, o es que no me ha investigado yo, si aquí hemos entrado, no hay nada, no, va en la cama, no hay nada, parece la habitación del padre que garras. ¿Pero qué es lo que he completado? Vale, pues aquí hay cosas, pero claro, a ver cómo se abre, no había por aquí algo que abrí, con el 294, no hay nada, ¿no? Sí, sí, hay cosas que hacer, pero que no puedo hacerla, porque lo que necesito es los códigos. Está cerrado, vale, bueno, hasta aquí, vamos a por, pero antes ha salido un vídeo y por lo que sea el juego lo ha saltado, vamos a grabar, a ver, creo, y ahí delante nuestro, eso está cerrado, a la izquierda está lo del reloj y las placas rotas. Vamos a la bodega. El reloj, un sitio que todavía, bueno, voy a mirarlo, voy a mirarlo. Que no, que no, que no, que no, que tengo que bajar a la bodega. Hay que bajar a la bodega, no lo de los símbolos. Aquí los puzzles son muy simples, no son complicados. O sea, si empezamos a pensar que son complejos, yo creo que nos equivocamos. Se cansa corriendo, eh. Vale, un momentito. Que a mí me pasa que yo me atasco porque pienso que todo es más complicado de lo que luego es. ¿Por qué? ¿Por qué es tan lento este hombre haciéndolo todo? ¿Tengo que correr? ¿Pero por qué dice que corra? Hay cuervos. Ah, que hay cuervos o algo. No me atacan. Por la puerta. Se ve que los cuervos atacan. A ver. Habitación de Lutti. Vamos a la habitación de Lutti. Ahí está. Es que va este hombre con una parsimonia. A ver. 294. A ver. No. Nada, porque hay que encerrar. Está un salvador ahí con eso. Claro. Y también lo que hay aquí abajo está muy lejos de la información de arriba, ¿no? A ver. Esto lo hemos completado. En el baño no hay nada. En la habitación de Lutti tampoco podemos hacer nada. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Se puede bajar. Se puede bajar. Vamos a bajar el plato. Vamos a bajar el plato. A ver. Hay bichos aquí. Hay bichos aquí. A la derecha está la sala de calderas. Que no podemos ir. Debemos de ir a la bodega. a la izquierda saca la pistola porque le da la gana pero no me habían dado lo de la bodega para poder abrir y coger la placa necesito la llave, necesito la llave a lo mejor puedo abrir afuera la caseta aquella no voy a tocar nada a pesar que nos perdamos el video no voy a tocar nada a pesar de que nos perdamos el video no voy a tocar nada a pesar de que nos perdamos el video no voy a tocar nada a pesar de que nos perdamos el video no voy a tocar nada a pesar de que nos perdamos el video no voy a tocar nada a pesar de que nos perdamos el video no voy a tocar nada a pesar de que nos perdamos el video she's not very good at it she just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler i left it there i didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking we went upstairs instead and played backgammon i let her win because she's so unhappy the piece looked like the one on display in cassandra's room you know about that one already right or is your eyesight really that fuzzy i hope you don't feel bad about your glasses you only look stupid when you squint maybe if you had more eyes you would see these things i wish you had all the eyes you need your best and favorite guest grace qué bárbaro menos más que no lo he leído tía, ver a lo mejor tenemos pistas en las notas, ¿te acuerdas? cuál es el juego aquel quizás, ¿no? quizás había que ver la pista y la nota no la traducción bueno, pues yo no sé cómo le echemos a averiguar ah bueno, ¿en dónde he dicho? eh... ¿dónde he dicho que estaba? en la casa de Guaites en el cuarto de Guaites una válvula pero... no hemos ido antes ni la bodega no hemos estado en la bodega antes no nos ha cogido no, 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 espérate es que dice aquí que está la bodega la válvula nosotros no hemos ido a la bodega y no podíamos entrar porque han cerrado la puerta vale, entonces tenemos que ir a... aquí ¿dónde era? a... vale, de Casandra, ¿no? a ver, la habitación de Casandra Ruth vacía ya... ya hay Casandra ya hay Casandra salas de estar del OTI pues yo no la veo poniéndola tú la ves Casandra pero... está la puerta... bloquea, no podemos llegar a lo mejor desde el ático yo he llegado al ático vamos al ático, creo que no he subido hasta arriba vale, voy a intentar averiguar una cosa, que a ver si puedo salir por aquí quiero salir al invernadero un segundo vale para el invernadero por donde voy por la cocina hemos entrado por la cocina no puedo ir al invernadero creo que no puedo salir de la casa se supone que es por aquí ya no puedo salir vale, pues vamos al ático a ver si puedo por el ático estamos arriba ya no puedo subir más parecía que sí, ¿no? ah, pero el acceso es por el altillo y no tengo acceso a la red sí, sí, pero petardía porque carga contenido cuando ha cargado o sea, cuando accedemos a habitaciones carga carga contenido y por eso pega esos esos cambios pues al invernadero no puedo llegar ¿a dónde tengo que ir ahora, tío? investiga el pozo del jardín de la cocina pero si no puedo entrar a la cocina repara la placa decorativa averigua la combinación del candado con la información que has encontrado en la habitación de perosi el que me dice que corra ¿cuál es? ¿lo de los cuervos por aquí? por ahí no puedo los cuervos aquí cuervos lo de los cuervos me he inventado yo que me dice que corra por aquí no, por aquí no puedo que quiero ir a esa caseta hay una escalera ahí o sea, hay que colocar la escalera y esa a ver ¿puedo saltar o algo? no puedo tenía que haber colocado la escalera porque no me deja bajar y ahora ¿cómo hago eso? a ver si por aquí puedo bajar de alguna forma es que no puedo bajar tampoco ¿no? claro y por aquí a ver si dicen que por lo menos el pull de de la perosi se podría resolver ya a ver aquí hay un candado que había aquí a ver que le echaría esto esto lo hemos investigado claro esto es lo del doctor ¿no? doctor doctor aquí se va el doctor antes oficina B del doctor crey vale listo que irá aquí había un candado ¿no? 294 a ver si un candado correcto I need the key vale 294 puede ser la combinación de aquí tiene sentido creo que sí vale pues no no me duermo no me duermo nada pues macho cuánto lo habrán a hostia hombre mil millones de dólares vamos a mirar vamos a mirar el diario pero si no tengo un diario ah sí tengo un diario ah hostia sí de ahí información vale 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 294 tengo que recordar cómo sacarlo otra vez están encerrados por una buena razón seguro que ella aún puede susurrar la respuesta en los oídos de la gente equivocada pero no por mucho tiempo la verdad es muy mala espérate pero la información está aquí 1 vale ya está ya lo tenemos ¿no? sería vale ya lo tenemos ya lo tenemos espérate vamos a subir arriba y lo miramos arriba un derecho está esto aquí aquí vale ya lo tenemos ya lo tenemos sí que no había andado espérate me equivoqué primero pici y ahora miramos al 9 y al 4 vamos a ver le tardé a poner eso porque está cargando no lo tenía que ver eso no se podía atrapasar ahí con la arruga eso lo hace más realista y cómico a la vez miremos el diario de pero si tenía razón tenía que haberlo mirado hay que mirar listo pici 1,2,3,4 Tauro Pici Tauro no Tauro no me he equivocado el 4 el último o sea Tauro sería el último el 9 sería Libra vale Pici Libra y Tauro a ver me acuerdo y si cuál es Pici ya no me acuerdo qué es Pici uno que fue esto es Pici no eso es Tauro esto es el último que está bien puesto yo ya no sé cuál es Pici fíjate que lo voy a mirar a ver Venga Pici con dos tetas enfrentadas ¿no? dos tetas enfrentadas el amanecer y los cuernos tetas tetas enfrentadas a ver ahí está tetas enfrentadas el amanecer y el los cuernos qué bonito ¿cómo que no? sí 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 siempre negativo nunca positivo nunca 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 positivo siempre negativo y esta placa de que lechera averigua la combinación ya no me averiguas investiga el pozo la placa decorativa rola vámona vámona ¡eh! ¡eh! ¡un uve pedazo de cucaracha! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡oh, tío! tengo que correr ¡correo! ¡corro! te voy a grabar si me meto en la habitación ¿eso qué es? ¿rata? son ratas pero eso qué es son murciélagos coño son ratas ¡correo! ¡oh! me está quitando la guía me está quitando la guía ya estamos de vuelta ¿no? en el mundo mágico de Grisku ¿qué pasa? ¿todo todo es normal de nuevo? me han dejado picueto ¿no? un picolino para mí no graba gracias a usted ¿pero y ahora qué? no puedo hacer nada ¿no? me saltan una placa todavía muy bien muy bonito muy bonito vale ¿ahora qué? Detective Comby had a hard time understanding what had happened it did feel similar to when he was pulled into the French Quarter but with less power and purpose did he pause this or was it something else vale reparar la válvula bueno ¿y ahora qué? coño qué susto me ha dado la la estuatura a ver supongo yo que esto será habrá que viajar ¿no? no claro vamos pero que la razón sería patata la razón sería patata patista 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 no sí, sí, pero no puedo llegar no debería llegar a ver, Batiste el caballero Batiste a ver, vamos a bajar a la cocina porque la única llave que tengo es la de Batista con un conjunto de llaves una abre la casa de la señora Jackson en el barrio francés la otra dos son de Derceto una de la oficina del secretario y la otra de la biblioteca la biblioteca se las puedo abrir y no voy a dar cuenta hasta ahora buenos días buenos días venga vamos a buscar un Quijote por favor ¿dónde está el Quijote? aquí está el Quijote plantaciones perdidas de Luciano Paquelich lo leen si lo leen en inglés decreto era una pequeña plantación situada a la orilla oriental del lago Otrututu el terreno considerado poco aprovechable para su industria se vendió por solo 30 dólares a elija Pickford 1818 Pickford que era un número capicú al que le habían dado a Pickford empleó aciertos de trabajadoras de la cercana Nueva Orleans para despejar el bosque y construir una pequeña mansión una pequeña mansión de varios kilómetros frente al lago con una llamativa fachada inspirada en los antiguos templos griegos pornográficos del templo de Kerabaco Claro, no, claro del teto desarrolló una modesta producción de tabaco periqué e índigo hasta que el estallido de la guerra civil Durante el periodo de preguerra del teto fue objeto de muchos rumores relacionados con el vudú y la brujería Hay muchas testimonias de personas que cruzaban el lago y decían haber visto gente bailando por la noche frente a hoguera gimiendo y lamentándose No pongáis comas cabrones El 17 de junio de 1862 Coma, ahora sí El capitán J. W. Norton del ejército de la Unión relata que lideró un grupo de asaltos desde barcos anclados en el lago Puchupu para tomar el control de del ceto y liberar a los esclavos que trabajaban allí Al capitán le sorprendió que las trabajadoras contratacaran con un fervor inaudito Noto describen a tu hombre y mujer como fanático encolerizado Se dice que Pinkford trató de abracar a los asaltantes pero murió de un disparo en medio de la confusión El capitán Norton prendió fuego a la mansión y se retiró a su barco con su hombre típico de los convenios del ceto quedó en ruina durante la propiedad del terreno tuvo mucho tiempo en disputa y regresó a la familia de Doux en 1901 De los años siguientes existen varios informes la blablabla policial en el 9 de noviembre de 1907 el empezó la policía de guerra se lanzó un ataque para salvar a los niños para hacer una fogata Al año siguiente Le Doux reconstruyó del ceto sobre los cimientos de piedra y los cimientos de planta y hacer el resumen el grupo también era popular por su admirada confradía 29 de septiembre de 1905 un huracán tropical descargó sus fuerzas sobre el lusiano haciendo que el lago en Churkina inundara Nueva Ream debido a la ubicación remota de del ceto se tardó casi de la semana en saber que la colonia de artistas había quedado abandonada 12 artistas residentes habían desaparecido sin dejar la mansión vacía de del ceto estupendo por yo muy bien estupendo me parece estupendo el mondongo que nos acaban de que nos ha hecho una peliculilla y y no comernos la cabeza con mierda del ceto el del ceto cualquier cosa me van a hablar español somos tres franceses pero bueno venga pero por qué te das la vuelta cobarde a ver un momento vamos a mirar el mapa del ceto biblioteca ya hemos hecho todo ah pero ahora tenemos acceso al invernadero o vamos a poner la calera al invernadero ahora vamos al invernadero que voy a explorar esto quiero mi escopeta es un cristal rompelón se ha puesto nerviosillo eh al amigo le gusta esa escopeta menuda escopeta y esto que es vuestra atascada coño porque es una pata eso no la abres una herramienta la necesitamos vuestra atascada con un cartón doblado bueno patato vamos eh que pasa que pasa abre la puerta pardito muerto encadenada y ahora que hago hay que buscar una herramienta no bueno vamos 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 a ver aquí y que hago disparo a alguien a ver si hay una herramienta o algo ahí está objeto clavoide espero que no me maten porque no he grabado por tiempo va subiendo no sube no sube que buena hostia un poco un visage estás loca estás loca cosas extrañas te has quedado encasillado se ha quedado encasillado pobrecillo no hay historia en la que participe tanto que no pasen cosas extrañas no se ha quedado encasillado dios este es el árbol de fericuli o de avatar si lo cortamos seguro que ganamos la paz vamos a colocar la escalera cuervo y lo toma viento y lo que me ha dicho me ha insultado ese cuervo me ha insultado Ah, toma viento Toma pull-in Lo tengo Manguera Ah, para coger Nice Lo otro Bonita, muy bonita Sí, cuando pueda voy a intentar cambiar de sitio el juego ¿Eh? ¿Esto es nuevo? Gato momificado Pobrecito del gato Viste, de cara, conocimiento prohibido Espera, espera Espera, hombre, espera Con la forma de llegar al trozo de placa Pero si ya tengo la manguena, hombre Ya está, con esto ya podemos llegar Ah, abre el grifo, ¿no? A ver, ¿dónde está el grifo? Ah, anda ¿Dónde está? ¿Dónde está el grifo? No lo ve No lo ve Está el grifo por aquí Debería estar por aquí, ¿no? Ah, el grifo, por derecha Se mete por aquí Se mete debajo de la tierra, ¿o qué? Lo pierdo A ver A ver Si pierde ahí ¿Dónde está? Iba a utilizar Lo de Lo de Assassin's Creed La visión del águila Ah, que está aquí la vista Pírate Ahí está, ahí está Hay un bicho, ¿no? Ahí hay un bicho ¿Te mato, bicho? ¿Dónde está, bicho? Bicho asqueroso Se ha escuchado algo, ¿no? Como un bicho Placa rota Bueno, ¿ahora qué? Aquí hay que matar ahora Os mato, ¿tó? Os mato Averiguado Ah, que tengo que mirar la placa Vamos a mirarla Parte de una placa decorativa Está oscura y quemada Esto es lo de abajo, ¿no? Sí, esto es lo de abajo Vale, tengo la escalera Y podemos bajar No, yo, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esto no es de reloj Esto es abajo La caldera Es abajo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo que es abajo Estoy en el sitio correcto, ¿verdad? Tomás, si me equivoco No pasa nada Cocina Después Oye Y se habrá ido A la buzada Habrá ido Aquí en la caldera Era aquí Bonito Me tengo cabello Cocina Salda de caldera Vale, aquí Aquí, aquí Aquí La placa decorativa Era aquí La carrera Me ha dicho que era aquí Antes O es que tengo que hacer algo más Pues no es aquí Vámonos entonces al reloj Pero yo creo Que a mí da la sensación Que es parecida, ¿no? Yo no creo que sea del reloj Pero vale Pues ya está Me habré equivocado A ver Vamos a probar con la señora Totalmeyer Mejor no entro Que me venga a pegar un palito Y aquí tampoco Porque no podemos abrir aquello, ¿no? No tengo nada Nuevo Dicho, las llaves Ya las he usado En todos los sitios Sí, ¿no? Solamente tengo esto Es que yo creo que está Diferente a lo de arriba Pero No, me habré confundido Vámonos Tenemos que cruzar el patio No El patio estaba Ah, no, estoy bien, ¿no? Exacto Sí, hay que cruzar el patio a la derecha La balconada Bueno, ya Que se tira acá la balconada ¿Por qué me dirán Me han dicho que corra por ahí? Ahora ¿Qué ha pasado? Sale un simbolito Me sale un simbolito, ¿eh? Que no podemos pasar Está arrastrando Se me figura esa De aquí Esto es aquí Ah, por tenés razón, tío Vale Tenemos que formar ¿Qué? Mover Marcador Seleccionar Piedad Ah Vale 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 Déjame que vea El sentido Esto No No Es que estaba bien Pues no, estaba bien Sería Este 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 Sería Este Este Hay Este V Vale No, este es ahí arriba, ¿no? Creo que el reloj se ha roto, o puede que solo esté parado en una posición concreta, a ver, que tengo que hacer, a ver, marca un 3, sería 630, y eso que son símbolos, no, son números romanos, está marcado el 4, te veo todavía, ¿está esto aquí? Ah, vale, ahora, ahora, que tenemos que colocar el talismán, que lo tenemos, que no sabía ni que teníamos esto todavía, vale, pues venga, ¿dónde está la flechita? Hay que buscar la flechita abajo. 3 del 3, ya tengo, ahora, va a chequear el tamaño de los 5, hay una imagen que está en negro, me está mostrando algo en el pasillo que hay fuera, del cuadro de, del cuarto de Jeremy, ahí, pues ahí tenemos que ir, voy a grabar. Vale, sí. Por aquí estaba el cuarto, ¿no?, de Jeremy. Me ha dicho que vaya por aquí, ¿no? Oye, el Valle Silencioso no es más chulo que Silent Hill. Valle Silencioso. He perdido mi hija en el Valle Silencioso. Cago en la puta. Bueno, vea, me pago en todo. Ah, colina. Silent Hill no es Valle, es verdad, que es Valle. Verdad. Oh, qué bonito, por fin salimos a la calle. Vaya, no he conseguido. He entrado en otro, te lo he recordado de Jeremy, de Jeremy, perdón, perdón. Vamos, carnal, Mario, ver si se ha dejado aquí y lo lo tardo. ¿Cómo? Ah, que es sombra, que es una sombra. Polina, polina, perdón. La colina, las colinas silenciosa. Como la de las colinas tienen ojo. Un nombre mucho más chulo que... Ace, ¿no? ¿Cómo sería? Heal... Heal Ace, sería algo parecido. Hay algo que no me deja. Vale, a ver dónde le echizamos. La cabaña del Tiotón. A ver, esto que me hundo. No, no me hundo. De Heal, Heal Ace, la colina tiene ojo. Claro, el verbo to have. Claro, es que yo hace muchos años que no uso el inglés para... Vale, hombre, yo tengo cizalla, gata. Ah, pero no puedo usarlo. La música ambienta mucho. ¿Cómo? He visto caer algo... Entre el libre 20 y de qué parte de las compresas y tampones usados que trae. ¡Ah, doy! A ver, la casa esta, ¿qué es? ¿Habrá monstruitos? ¿Habrá caramelos? ¿Habrá quinta sorpresa? Buenos días, vengo a matar a los tozos. Un monstruo asqueroso. ¿Esto qué es? Una tele de plasma, este contra pop. Informe de la plataforma petrolífera. Maldito capitalista, malvado. ¿Esto de las compresas, lo que hayan, ¿no? No, 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 no... El señor Harbour está loco. Y pone... El demonio nos guía ahora. A ver, él viene a que va a ser un paso interesante. Dejada, la fuerza del señor Harbour se retrasa. Su presencia parece poner nervioso al trabajador. El Harbour ha prometido no volver al complejo. En su lugar ha aceptado la oferta del oficial, el capitán del barco, que lo llevará mañana por la mañana al lugar. Creo que se concluye este asunto y pueda reanudarse el trabajo. Mantenimiento del puente que une la torre de extracción con el Bayou se ha derrumbado. A eso es para chear de sabotaje. A carga, a carga lo que tengas a carga, amigo. Mañana, pero bueno, antes de que volvamos a jugar a esto, lo cambiaré de disco duro. Aclaro que necesita un disco duro super mega rápido. Para cargar la charrada. Que claro, ahora cuentan con esa ventaja tecnológica. Y lo usan para todo. Y antes, pues, se hacían las cargas estratégicamente. El jugador no se enteraba de nada. Y ahora, pues, si no tienes el hardware y si, pues, a tomar. Bueno, pues vale. Lo veo bien, ¿no? A ver. Consumismo al consumismo. Puerta cerrada. Aquí. Vale, vamos a investigar fuera. No se puede abrir. Aquí en la habitación. Ya eres tonto. O sea, la habitación... ¡Digo ordenar! Me he dejado algo aquí. Ya me he dejado nada. Correcto, ¿no? No tengo mapa. Vámonos. No hay bichos. No hay bichos. ¿Puedo entrar por aquí? Sí, sí, ¿no? Pues este hombre no es adicto para subir por aquí. No, no es adicto. Hay que subir por las escaleras, como las personas femeninas. Y esto, ¿os has visto? Todavía no sé para acá el botón este de siglo. De ir con cuidadín. No entiendo. No entiendo. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Está cerrado? Locked. Locked. No, ya. A ver si puedo abrir. Locked. Magnífico. No, el que no veo bien. Bebida. Estamos aquí en el salón. Vamos a levantarnos, que me vas a dar un tonto. Llave del muelle. Bueno, ahora vamos con el muelle. Pero lo hemos puesto en el modo normal, ¿eh? Que no lo he puesto en el modo para tonto. Vale, ¿yo por dónde he entrado? Aquí. Vamos a seguir investigando. Bueno. Bueno, ¿qué es? Ataca a alguien y no ataca a nadie, ¿no? Aquí hay ruido, pero no pasa nada. Operar del puente. Necesito una manivela o algo parecido. Una manivela. Una mierda de esa. Una palanca, una cadena. Y esto, las cosas está para lanzar. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí un altar pequeñito, no? Qué bonito. Vamos a entrar a la caseta. Usamos la llave. ¿Por qué? Esto, mira, me había dejado esto sin investigar. Por tu culpa, pero bueno. ¿Qué cogido? Hemos acabado aquí, ¿no? La verdad que no tengo mapas. Y cancion soy, ¿eh? No tengo mapas en abono al que mirarnos. Vale. Vamos a grabar. Bueno, lo puedo jugar con ratón. Con ratón mola más también. ¿Verdad? Pero no, el comando es más cómodo, tío. Bueno. Te vuelvo al locker. Pues que sitio más... Hostia, hay un monstruo. A ver, le llamo la atención. ¿Y si vamos despacito? Sin llamar la atención. Allí hay un monstruo. Esto parece que es interesante. Hay algo más por aquí. Oye, ¿me puedo bajar por aquí? Sí, me puedo bajar. Vale, es para saberlo. Por si tengo que estar repitando. Pero a esta velocidad me meten una paliza y me parten el cuello seguro, ¿eh? Pero me lo parten. O sea, es que va súper lento. Nos vamos despacito. Así. Mejor es. Mejor es. Hay uno. No, me ha dado el ruido. ¿Qué hay aquí? Digo yo que será útil, ¿no? Eso que es lo de no hacer ruido. Palanca del puente. Vale. La palanquita. Oh, God. Y en el amor. Es que yo creo que esto no sigue para nada. Yo creo que viene igualmente, ¿no? Vamos para allá. No veo una mierda. ¿Lo tengo a matar? ¿Lo ha matado o qué? No, todavía no. Sí, me lo he cargado. No he visto nada. No sé qué ha pasado. A ver. ¿Pero qué haces, loco? No le pega a las paredes. Está loco. ¿Se ha encasillado? Está loco. No nos ha matado ni una vez. No ocurre, desgraciado. Hay cosas por aquí. Lo de las balas, mejor que investiguemos por los sitios. Porque ya sabes que luego las estamos en falta. Hay, hay, algo. O no solo un objeto que brilla, ¿no? Otro palang. quita? otro... ¿los podré acumular? no puedo, no? poneme a uno, pero puedo guardarla? ah, ¿puedo guardarla? no, eso quiere decir que lo tengo al máximo, no? no puedo acumular, poneme a uno, pero ¿me a uno qué? ¿dónde guarda? no tengo inventario no hombre, vamos a derecha, esto no tiene sentido que lo hagamos a ver, ¿qué es? ¡eh! ¿pasao? poco le faltaba este, ahora va a cámara lenta vale, esta es que va a final, ¿no? ah, pues no, es un enfrentamiento final y nada de eso vale, con que mantengamos, voy a buscar bala vamos a buscar bala porque tengo poca ¿qué hago? vamos a buscar, ¿no? vamos a rebuscar un poco remo, paro meterse con mi pantufla, golpe de rembo criticar mi forma de jugar, golpe de rembo meterse con lo que quería jugar, golpe de rembo corre, 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 curate me he quitaseado vale, pues vaya vamos a ver en el saludo, no voy a gastar más pero es que fíjate, lo de correr, eso que hay otra golpe de rembo, ¿lo hemos gastado en rembo? no, no si me quedo por ahí, me parece a mí que me va a ganar parece en deble, solo necesito algo para romper el hacha pero antes vamos a investigar aquello vale, ¿de aquí qué hay? la raba, la calota, la pala, la pala también, podríamos utilizarla también, ¿no? golpe de rembo meterse con mi barba, golpe de rembo si dentro de lo que es las habitaciones no nos atacan o por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? golpe de rembo balas de un arma, 17 muchas balas nos están dando está claro que esto, más adelante se va a poner el óptico hemos cogido todo, ¿no? eh, ¿eso qué es? ¿otra pala? pero una pala... rota yo creo que es con el hacha, pero... a ver, por aquí creo que se recargan los de lanzar cosas al suelo para depistar y van a salir otra vez los cocorulos, esto a ver, golpe de pala ah, está, no te acabaran más y tíralo para la... no, no ah, que le apete mágicamente vale, vale, vale aquí hay enemigos seguro vamos para allá aquí sí que me tarda el juego, eh ahí sí ya... le apuesta, le apuesta pensaré en continuar el juego sin emitir en frente porque se pierde un poquito la experiencia la verdad es que mi día 60, la pobrezma, no puedo hacer esto que es unos zapatos vale, vamos a grabar la sesión escucha hay otro por ahí hay otro por ahí, eh se oye por ahí otro en modo durmiendo si, en lo que es hay otro por lo que no por esto que tarde no hay nada ahí por eso que tarde espérate pero hay que investigar esta parte no me vi ahí sin investigar no hay nada que hizo cuando sale eso rojo que brilla del fuego hay un enemigo por ahí pero no lo veo 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 ah, que hace una especie de vigilancia ¿no? el cocodrilo es extraño de perroli ¿O no? ¿Ahí no para allá? Sí ¿Y si paso de esta gente? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Una! ¡Es más duro, ¿verdad? ¡Qué habita de dejar acá! Bueno, ya acabamos de seccionarse. La siguiente ya, pues, era la cosa bastante mejor. Bueno, pues yo no sé si este es el modo para tontos, pero... que me pilla, ¿no? No, nada lo que haga. Me subo aquí. Sería la maribolera. Y a ver, ¿me puedo colgar mi cable? ¿O que me tiro...? Porque aquí parece que hay un camino. No puedo correr por aquí, no puedo correr por aquí. Eso está ardiendo. Ah, vale, por aquí, ¿no? Lo que digo, es un diseño por pasiquito, por pequeño pasiquito, en el escenario, la parte de la ciudad normal son pasillos. Y la parte de exploración, no es que tengamos un terreno excesivamente grande, ni... Yo creo que es el... Vale, ¿ahora qué? No, 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 no. Entonces, eso, la asustación es que es un proyecto de... Hace un par de generaciones. Tienes la resistente. Objeto clave. A ver, a ver. Tienes la resistente. ¿Será para ir por el fuego? Tienes que continuar vamos a grabar. No puedo guardar, vale. Tengo que hacer por la tendencia. Ah, vale. No, hombre, me gustaría acabar el segundo capítulo. Cojones. Con una mano por el sobrero. Venga, hombre, por favor, por favor. Qué cosas más extrañas te pasan. Más extrañas el film. Claro que también este juego, pues, lo único que... De este caso, que todo el tema gráfico, ¿no? Es... Es imponente. Yo no lo puedo poner al máximo, pero... Bueno, esto al máximo tiene que ser bastante chulo. ¿Cómo? ¿Que se oye? Son pasillitos. O sea, realmente no... Son gráficos muy chulos, pero son las tácticas que se usaban en... En... En la generación de 360 Playstation 3. Que te lo ponían todo muy impotente, pero no podía ir a ningún lado. No veo una mierda. Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que pasar por el agua? No. No pasa. Ah, un enfrentamiento, ¿no? Con la pinta. O a qué momento más oportuno para cargar contenido, ¿no? ¡Hostia! No. No, no. Pero que la manera de esa cosa. ¡Maldita día! ¡Que lo que hago! ¡Pero dios! Se ha tirado. Acabo pronto, ¿no? Para que me den... Para que me corten el pelo, así, ¿no? Sin mojarme, no, ni nada. Así que me he dicho. Ah, que me está buscando O me va a pillar Porque yo no me voy a esconder No sé cómo esconder este hombre tan lento Tampoco tiene una edad No sé si me han muerto Tampoco tiene Un sistema de sigilo interesante Y puede esconderte en arbustos Poder usar maleza o piedra Como cebo El montículo odioso del que Jeremy hablaba ¿Montículo? Venga, hay que ser paciente Tengo que cambiar el disco de lo rápido Bueno, a terminar en directo No lo voy a poder hacer más ¿Montículo? Pues es una cueva, ¿no? La corbata Vamos a hacer que tengo un arma Quíteme eso de la cara ¿Qué es lo que hace aquí? Soy un detective que intenta encontrar algo llamado No sé qué Va a trajer a mí porque Trabajo para su sobrina Quiere asegurarse de que su tía está bien Aunque esté en eso Claro que no está bien Es una maldición por derro Ya estamos otra vez Silencio Me tengo una ofrenda Vamos a ir Toma, creo que vamos a acabar el capítulo Y el santo Oh, Dios en el cielo Qué bien Chachapelonqui Bueno, pues ahora sí lo hemos dejado Hemos dejado el juego en buena situación Objetivo Busca a Jeremy No Jeremy Jeremy Mucho más bonito Capítulo 2 Reemplaza la válvula Bueno, no hemos encontrado a Jeremy En su cueva secreta Pero había sido una trampa colocada por Lottie Una de las enfermeras del ceto Las cosas se le han ido de la mano Rápidamente Pero de algún modo Gary logró encontrar la manera de devolver Devolver a del ceto Como si no hubiese pasado nada Por lo menos ya podía tachar Uno de los elementos de la lita Ahora necesitaba averiguar ¿Qué hacer con la caldera? ¿Qué hacer con la caldera? ¿Qué hacer con la caldera? ¿Qué puede? Vale, pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y bueno, ya continuaré No puedo cogerla Hasta que no Consigamos Con los elementoides Aunque así Creo que el diseño de nivel Está súper anticuado Que no lo veo mal Que es divertido Pero Esto es Ir por sección Cinta Si Meter mucho Mucho Gracias Mucha soberancia gráfica Pero En pequeñas zonas No sé Yo Hombre Yo creo que eso es ¿Esto qué es? Hay droga aquí ¿Espátula? ¿Esto para qué sería? Vamos a ver Pensada para pintar Aunque era no suficientemente Pina como para colarse Por la rendija De una puerta Vale, vale Para abrir las puertas Bueno, venga Vamos a continuar Diez minutos más Solo para desbloquear O mejor no Vamos a leer Esto La persona sobre el poder De la palabra Determinada Por Juan Luis Jorge Por Juan Luis Jorge Juan es algo divino en sí mismo Hasta mal debe movimiento de la mano Es manifestación Manifestación de la actividad del alma Sin embargo La monotonía de la vida diaria Prima fácilmente Al libre albedrío Las transacciones se vuelven repetitivas Y rígidas a pesar del lujo Y la comodidad La verdadera divinidad radica en la elección de abandonar el escenario Donde todos actuamos Las personas que descubren inesperadamente esta libertad Quedan afectadas por el terror de la revelación Y se sumen en un estado de pálisis Operando a un intento suicidarse Sin embargo Si se cambia la tormenta Se descubre que más allá del miedo existe una senda divina Una oportunidad de desligarte de tu destino Y crear algo nuevo Algo que no se haya planeado Ni este predestinado Entonces está difícil Explicar este tipo de actos Cuatro Transcenden a nuestras relaciones cotidianas No se trata de una decisión banal Como elegir una profesión u otra O con quien casarse Coñoso banal Abandonar el escenario Sea como se haga No es una cuestión de corrección de rumbo Es un rechazo de la historia Que el creador está contando Tauro Una buena Preidora Llave del salón Vale Vamos a desbloquearla rápido Andé impulsado para abrir el mapa Vale Era Teníamos bloqueado En la escalera Una puerta Teníamos varios bloqueos Sala de estar A ver Aquí había una, ¿no? Viste, estaba bloqueada Vale, esto es nuevo O no es nuevo La otra no es nuevo Bueno, pues venga Vamos a intentar abrir todas las puertas Este por cierto voy a grabar, ¿no? Que no he grabado Un momento Llave del salón Tampoco ha sido para tanto A ver Puerta bloqueada Puerta bloqueada Esta estaba bloqueada No Esta cual era Esta del baño, ¿no? Esta del baño Vale, esta va arriba Tonta Estaba arriba Vale Vale Vale, aquí tiene que haber Algo Interesante ¿Qué hay? ¿Hay algo? Bala Vale Vamos a ver si hay algo Hombre Hombre La moza esta Está ahí esperándolo ¿Qué hay un cino? Detective Combi Me alegro de verlo Dej que le sirva una copa ¿Qué ha pasado aquí? Es como si hubiera caído la bomba Bienvenido al fenopático, detective Gracias Se ha caído el techo Había sido algo que había en el repán Algo que tenía que pasar Pero no pasó No sabría decirle No sabría decirle Cómo ha podido tener Esa Consecuencia Hombre La verdad es que Ignoro por qué está Sí, pero Seguro Según su amigo Hermine está alta ¿Sabe dónde puedo encontrarla? En algún lugar De su pasado No supongo No deja de hablar De ese hombre oscuro Tan misterioso Creo que se esconde de él O que la Este es un mal La verdad es que Me pierdo Mira, va La tecnología Se va con los pelos Tecnología de pelos No soy de preocuparme Mira esta habitación A usted le parecerá Le parecerá De una devastación Espectacular Pero yo creo Que por fin Engaja Se amolda perfectamente A la entrada De este lugar Y absolutamente Lo mismo puede decirse A todas las altas De que Creo que por fin Hemos logrado Pasar El lado salvaje De nuestro interior Esta casa italiana Bueno Me alegro De que le parezca Todo tan armonioso Espero que no le importe Que lo diga Lo referente A Jeremy Quiero decir Que esta habitación Supera mi expectativa Buena suerte detective Espero volver A verle pronto Pero si es que Desaparece El personaje No han querido Cargar Los escenarios Con personajes O sea Solamente salen En Bueno Thin Sale un personaje Este mundo Está solo Podemos observarla Para que están leyendo Pero es momentáneo En cuanto Nos metamos En la habitación Eso parece Me da un poco más De whisky Hombre Que no es eso Adelante detective Lo cierto es que No creo que Yo pueda con más Madre mía Esta estrada Peonza Tomate ya el whisky ¿No molesto? Me encanta ver Trabajar los profesionales Muy bien Muy bien Pero por qué No se toma el whisky La conversación No va a ningún lado Está la otra Ahí con el Yigar Bueno Nos quedamos Otra puerta Por desatacar Y ve que No podemos Llegar hasta allí ¿No? Pues sí He vuelto más tonta No afrontar ¿No? Por aquí Es que se siente Todo como de Como antiguado O sea Si yo me pongo A jugar A la Assassin's Creed Hay cosas que Vecnat Conjunto No se cae Veneno para ratas Vecnat Es una especie De No se lo cae El backneck A ver Que hay aquí He abierto Una puerta Que estaba cerrada Y aquí está La habitación De nuestro amigo Vamos A ver Que hay más Por aquí No se Al final Acabo El capítulo Vale Ahora se vamos Al ático Según tú El ático Tiene miga ¿No? Subo arriba ¿No? Vamos a subir Arriba De aquí Esta es que arriba Se forma La marimorena Parece que han estado Venite compañía Aquí trabajando Venite compañía Ya soy serie Serie muy buena No he cogido nada Ahí ¿No? Pero que aquí hay algo Que sí que hay algo Por aquí ¿No? A lo mejor Sale No Te extraña Que sea más adelante Que simplemente Lo que han hecho Es alargar Las cosas Se ve que tenemos Que romper esto De alguna forma Pero No sé ¿Cómo? No creo Que deba hacerlo Pues no voy a gastar balas Vamos a bajar un poco Para que ¿Puedo tirar por aquí? No No me puedo tirar Está claro Que no puedo bajar ¿No? I need a key ¿Y todo el salón? Sí Jeringuilla Ya tengo un conjunto Que me han dado Conocimiento prohibido Una gran depresión Un sombra que se erguía Que se erguía Se erguía Perdón Perdón Erguía En su umbral No era nada nuevo Sino algo que siempre había estado con él Esa mierda me dan Por coger los objetos De verdad que la historia Si hubiese aparecido Y fuera Y fuese Algo No sé Un personaje así Molón Porque a este Reconozco que es un actor O sea Que salió En Stranger Things Y cierto carisma tiene No mucho Pero bueno Y la otra inglesa Yo no la conozco de nada No sé Yo no sé Que ha salido En una serie Hay más de esa pobre Tumbre Esa es la palabra del día Saca el arma Así que peligro Que me gustaría desbloquear La otra puerta Que hay por ahí Pero no sé dónde está Para mí En el regazo del diablo Ahí Yacen las descarnadas virtud Y irreverencia Pensamiento insignificante De luminosa indiferencia Pero no culpes A la bestia Desde nuestra llegada Una de las Una de las que la ciencia Tan a menudo Osa hacer llamada Ni a los malvados Por sus pecados corrompidos Los que dais la cara Y sonreír Soy vosotros Adiós A nuestras buenas intenciones Sobre las que construimos Nuestras emociones Soledad sin luz No sigáis A esta luz Que os corrompe Los profetas De la confianza Siempre se vienen abajo Cuando nadie está delante Escuchadme Todos cortamos esta marca Ellos debemos Permanecer Solo Ante la marca Bueno el último Regulero El último La última rima La última Estrofilla Es bastante Regulero Va a ir rimando Como podía ¿Dónde estoy ahora? Si es que hay otra puerta Por ahí arranca Pero ya no Recuerdo yo ¿Dónde está? ¿Dónde está por arriba? Si es que hay otra ¿Dónde está el baño? Hay algo ahí No hay nada Vale Pero ya Ya la hemos desatrancado Mira ahí está Esta es la que hemos desatrancado Antes Y luego por aquí Ya ni más nada ¿No? Abajo Puede ser abajo La única que nos queda Sería Habitación ¿De qué? De Jeremy Bueno no Que tenemos que hacer algo Está todo Asomullado Y abajo La habitación De Noter También Eso es el baño Vale Yo creo Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Porque lo vamos a matar En otra Yo no quiero dejarlo ahí A medio A medio Matado A chichillo Y tampoco Son un sancion A morar A menos Por ahora Yo simplemente No voy a borrar O la batalla Con el grande S Porque si la Al final La habrá Así que Mira lo dejamos aquí Grabando